Wey, me tienen una actualización con un nuevo mapa en el que te puedes caer. Llevo 104 horas, tú. 100 horas jugadas prácticamente. O sea, no soy una persona viciada del juego, ¿no? Si en 100 horas, este mapa no lo conozco. Voy a jugar con Deadlock. Ok, no aceptaron, vaya. Vamos a ver si es un mapa nuevo. Avis, tú, es el mapa nuevo. Me sirve Deadlock, a ver. Yo pensaba grabar cualquier mapa y subir cualquier mapa, pero mejor si es este, ¿no? ¿Qué es el nuevo? A ver, está larguísimo el mapa. Como confío demasiado en mí, ¿para dónde voy? No puedo pasar por aquí. Vale, pueden llegar por aquí abajo. ¡Ah! ¡Ahí estamos muertísimos! Atraviesate, culo. Siento que ya están adentro y este. Ingeniera muerta. Ingeniera muerta. ¡Toma! Yo no puedo pasar más allá. ¿Puedo plantar esto aquí? ¡Ah, la torre! Pueden llegar por arriba. O sea, que el muro que puse ahí no sirve, ¿no? Solo sirve para los que están abajo. Está aquí nada más. Robando misión. No sé si ya lo destruí. ¡No lo destruí! Voy a ir para acá. No veo dónde puedo poner yo mis cosas allá con Deadlock. De hecho, parece que es acá. ¡Vértigo en la cima! Tremendo esto. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Madre! Es tremendo lo que acabo de... ¿Ese está arriba? ¿Puedo saltar aquí? No mames, me estoy bien perdido. ¡Haz lo tuyo, Pogo! Ahí vienen acá. ¡Eh! Porque esta me da miedo. ¡No puede ser! ¡Eh! ¡No! ¡Valió madre, brito! Pobre hombre, te lo juro. Es que luego nunca la uso. ¡Ahí rebotó contra la pared! Bueno, una guardia me sirve. ¡La verga! Ya se fueron todos. ¡Lanzando red! ¡Madre! La había agarrado para poder disparar al azar. ¡Cuyigi, cuyigi! Sinceramente me gusta más la... Me gusta más la... ¡No mames! Por eso me gusta más la... ¿Cómo se llama hasta la Guardian, tú? Venga, ya no. Tu voy último. Creo que es la... Es la primera partida en la que me va tan jodidamente mal. ¡Aquí atrás! ¡Nos ponemos serios! ¡Hombre, tú! ¡Va a llevar esto! ¡Mándelos a su tumba! ¡Ahí puso la torreta y me confundió, tú! Mínimo me llevo dos ni uno. Muere el primero. ¡Un enemigo! ¡Tú! Eso me pasa a mí. Me meten un... 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 O sea... Me vuelen la cabeza, pero a la primera. Créeme, voy a quedar en medio, tú. O sea, todavía quedan... ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Ja, ja, ja! Por torreta yo no muero ni de pedo. ¡Uy! ¡Cómo lo sabía! ¡Sabía! 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 ¿What? Está aquí nada más el... ¡No mames! Una escopeta. Por ahora, estas vistas... Aquí es para ir abajo. Aquí es para ir arriba. Voy a volar cabezas, te lo juro. No sé hasta dónde inicia el mapa. ¡Enemigo abatido! ¡Eh! No, no puedo creer. Ahorita vamos a ver de qué lado más cae la iguana. Hay humos. O sea, podrían entrar sin problema. Vale, es hora de regresar. Ay, la verga, salte de esto. 65, 65. Pero sí sugeriría que uno estuviese... Mira, va cabrón. A vergui me mata tú, pero me mato porque la... La club me lanzó a esa cochinada. Y la liberaron y no me dieron la kill, hijo de la suma. Voy a perder tú. ¡No tengo mal! Verga. Perfecto. Me voy porque... No puedo contra eso. ¡A la pedra! ¡Métate! ¡Por favor! ¡No puede ser! Y le dio, pero me mató. ¡No puede ser! ¡Verga! ¿Y tenemos otro aquí nada más? ¿O lo mataron? ¡Barrera! ¡Barrera, la verga! No hay manera de que pasen, ¿no? A ver, le di a dos, pero el otro tenía su escudo. Así que supongo que no le dio. ¡Verga! ¡No mamá, wey! Y no le di a lo otro. Estaba pensando que era la kill job. No me lo puedo creer, lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de presenciar. Vale. No me disgusta el mapa. No tenía la intención de grabar otro, pero salió este otro mapa que no conozco. Y dije, bueno, ya lo grabó, ¿no? Vamos a comprar esto. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Hay una tirolesa para el medio. No, no es para el medio. Tú, es para el otro... Para el otro vincilado, vale. El equipo está yendo por este rumbo. Entonces, nosotros... ¿Te podrían esperar de este lado? Yo supongo que sí, ¿no? O sea, viendo el mapa... O sea, la gente podría decir, wey, la... O sea, nos pueden llegar por este otro lado. Ah, bueno. Muchas gracias, tú. ¡Impecable! Ey, espérate, pero si nosotros cruzamos de lado a lado... ¿En dónde aparecen ellos? ¿Aparecen en medio? Un humo directamente aquí. What? ¡Objetivo! ¡Virga! No, qué mal me sentí. Tú, pobrecita. La Spike. Tú, 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 tú. Y estos lagazos. ¿Se puede entrar aquí? ¡Sensor activado! Un enemigo. ¿Skin? Mírate, Brim. ¡Varios enemigos! Mami, es que te calles, culero. Planta la Spike. ¡Sensor de su nido listo! ¡Hala, verga! Tengo una Phantom. Nunca la he usado. ¡Auch! ¡Virga! Aquí con Deathlock que, pues... Siento que sí sé más o menos dónde poner aquello. Digo, en este caso de nosotros atacando, ¿no? Y si vamos aquí... Vigan acá, güey. Que hay que ver... Ahora resulta hasta aquí la señora esta. ¡Hola, hola! ¡Pinche Brimstone! ¡Ay! No sé, está raro. Y aquí utilizaron... Si utilizaras un francotirador, tú no puedes estar en medio, ¿sabes? ¡Oh, bueno! Eh, pero... No quedé último, ¿verdad? Vale, no. Quedé en medio. ¿Hay algún otro mapa nuevo? Sí, ¿verdad? Me haría falta... ¡Este! ¡Ah, qué buena onda, ¿no? ¡Ey, no aceptaron tú! ¡No! Yo quería este. Es el mismo. Normalmente siempre es el mismo. ¡Ah! Otra vez no lo va a aceptar. Lo más seguro es el mismo culero de antes. Donde no acepte el último. Otra vez ha de ser el mismo. ¡Pende!